He tomado buena nota y además no he sabido de las inquietudes del almirante hoy en el acto de la patrona. Me lo solicito también en una carta, también felicitándome por la alcaldía, y estamos en contacto para dar salida a algunos de los deberes que nos ha puesto. Y creo que además están bien, los compartimos, los compartimos. Tenemos una agenda común con nuestra armada y con el almirante, y ojalá en los próximos días podamos darle forma a muchos de esos planteamientos que hoy ha recordado en el acto de la patrona. Nosotros estamos abiertos a colaborar y a ofrecer cualquier alternativa, pero hay que recordar permanentemente que es un dispositivo que se activa con las autoridades sanitarias y que en ese momento en el que ofrecimos diferentes alternativas, las autoridades sanitarias eligieron el centro comercial de la Rambla, que estaba en desuso, porque reunía las mejores condiciones para el objetivo que sigue siendo el primordial, que es incrementar el ritmo de vacunación y poder vacunar, siempre y cuando haya vacunas, al mayor número de población. Nosotros hemos colaborado en todo el dispositivo para hacerlo mucho más llevadero, cómodo y que tengan unas condiciones dignas tanto los profesionales sanitarios como los usuarios, como los cartageneros que tienen que ir a vacunarse, pero insisto que la prioridad es un espacio que reúna esas condiciones, que solo reúne a día de hoy el centro comercial de la Rambla, para que se puedan vacunar hasta 10.000 personas al día si llegan las vacunas. Y eso es lo importante. Es que, como he dicho anteriormente, el frenar lo que está sucediendo en la vía pública es responsabilidad de todos. Hay una parte municipal en la que está trabajando el ayuntamiento con el dispositivo de seguridad y con los efectivos de policía local que hemos reforzado y tenemos que hacer cumplir la ordenanza de la vía pública, pero luego hay una ley de seguridad ciudadana que dice claramente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que intervenir cuando se perturbe la tranquilidad de los vecinos y se produzca un desorden público. Y en ese sentido también hemos pedido la colaboración de la delegación del Gobierno para hacer cumplir la ley de seguridad ciudadana. Y también pedimos la colaboración de los jóvenes o de las personas que salgan a pasarlo bien y que sus comportamientos y conductas no sean los ejemplares los que necesitamos en estos momentos e incluso a las familias, a las familias para que conciencien a sus hijos que en estos momentos hay que reducir al máximo la relación social y que depende de todos, depende del cumplimiento de la ley, por supuesto, del trabajo que realice el ayuntamiento, la delegación del Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protección civil, policía local, los sanitarios que también se están dejando la piel en estos momentos, intensificando turnos también para llevar a cabo el mayor número de vacunas, pero también depende de la responsabilidad de cada uno. Y confío que el año que viene sea ya el definitivo del olvido de este mal sueño que estamos pasando todos. La actividad operativa en realidad no. Hemos seguido los protocolos de seguridad de pandemia, digo, de cuarentena, vacuna y demás y test. Ahora la vacuna efectivamente ha mejorado mucho estos protocolos, pero aún así hay que tener en cuenta que como estamos viendo en la prensa, la gente aunque esté vacunada se sigue pudiendo contagiar y eso es algo que tenemos que también seguir controlando en los barcos, que es un sitio muy confinado en el que cualquier contagio puede ser fatal. Y yo lazo esa indirecta, a ver si ponemos con más nombres marinos, que mucha gente desconoce, yo también desconocía, cuando llego a un sitio destinado procuro enterarme de quién nació en Cartagena y en Cartagena encontramos una playa de marinos que han hecho un montón de cosas por España y por Cartagena, que quizá hay lazo del guante para que sean reconocidos. Y otros no cartagenos, como puede ser el caso del Cano, de que este año aceleramos el quinto centenario de vuelta al mundo, que también quizá pudiera ser recogido del callejero local como honor y como reconocimiento a esa gesta que supuso, como dije antes, el comienzo de la colonización. Ah, bueno, eso está llevándolo el sumaíno, es un tema que lleva la mirante de la Senadal y estamos viendo las opciones que hay para colocar el Tonina en esta plaza que está aquí contigo, al lado del Museo Peral y estamos viendo que quizá la opción mejor sea ponerlo sobre lo que es la plaza, ¿no? Quizá sea lo más exacto y lo más llevadero. Estamos viendo la forma de financiarlo y, bueno, me está trabajando la herramienta de Senadal con el Ayuntamiento de una forma muy cercana y con la autoridad portuaria, evidentemente, para ver si conseguimos rematarlo y que sea un activo más de la ciudad de Cartagena, tan sumainista como es, contar con un sumaíno en tierra y que pueda ser visitado por todos. ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tres, inú! ¡Arriba! 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 ¡Adiós! ¡Arriba! Te levanto la victoria y la muerte está pañal ¡Suscríbete al canal!